Hola sarquitos, ¿qué tal estáis? Localizador de llama legendario Encima seca Vamos a ir a por otra llama Y está aquí En la cueva Otra vez que nos ha pillado la tormenta Pero no pasa nada Vais recto y encontráis la cueva Aquí está Esta es muy sencillita de hacer Para que no den tanto por saco Vamos a ir directamente con el planeador Así a lo salvaje Uy, 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 espérate Que a lo salvaje me muero yo Ya Subimos A este personaje las cuestas Le cuestan mucho Demasiado No puede ni subir Y aquí Ya la tenemos Pues esto es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego